Con la finalidad de generar candados en la Ley de Desarrollo Social y obligar a transparentar el ejercicio de los recursos destinados a este rubro, se propuso la reforma de los artículos 15, 25 y 34 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Michoacán, informó la diputada del PAN, Laura Martínez González. Y tiene que ver en primer término con un involucramiento más directo de las autoridades municipales que generan las necesidades de la comunidad y poder determinar qué programas son adecuados en cada zona del Estado de Michoacán. Los municipios de esta manera se comprometen a informar trimestralmente sobre los avances y el impacto de los programas sociales. Una vez establecidos esos criterios, poder determinar las reglas de operación con las que estarán trabajando los programas sociales en el Estado y por supuesto que podamos tener un informe en el legislativo anualmente en el primer trimestre del año. En este caso sería el año que sigue, transcurrido 2013, para poder determinar si los programas sociales realmente tienen un impacto y un beneficio en la comunidad que es atendida para poder programar de nuevo el presupuesto. Todos los programas sociales estarán sujetos a este esquema de revisión. Los programas que tengan que ver y estén incluidos en la Secretaría de Desarrollo Social estarán sujetos a esta nueva normatividad que lo único que intenta es generar condiciones de transparencia y de rendición de cuentas, evitar que los programas puedan ser manipulados o trabajados con algún sesgo político. Queremos que el beneficio sea directo a los ciudadanos y que los ciudadanos tengan la libertad de ejercer sus derechos y obligaciones sin ser condicionados por este programa. Con la reforma se pretende blindar los programas ejercidos desde la Secretaría de Política Social. Para noticiar nuestra visión, América Juárez Navarro.